suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el nuevo valor de plantilla del barcelona vais a flipar con el valor de mercado de algunos jugadores del barça y sobre todo lo que cobran vamos a por ello pues bien empezamos con marcos alonso jugador de mercado es de sólo tres millones de euros antes estaba en cinco millones ha bajado dos millones y marcos alonso cobra casi siete millones de euros es decir es una locura sea su valor de mercado son tres millones y cobra más que el doble de su valor este jugador en mi opinión o tiene que ver que rebajar su ficha o tiene que buscar otro equipo en el próximo mercado invernal lo mismo pasa con inyaki y penia valor de mercado cuatro millones recordemos que inyaki y penia casi cobra lo mismo sin jugar ningún partido o tiene que rebajar el sueldo o se tiene que buscar la vida en el próximo mes de enero sergi roberto flipante cuatro millones de euros jugador de mercado antes era de cinco millones sergi roberto cobra siete millones de euros seguimos orio romeu valor de mercado cinco millones de euros el anterior también era lo mismo cinco millones de euros como sabemos orio romeu cobra sólo tres millones de euros la verdad es que orio romeu hay que agradecerle este chaval sí que ha hecho un esfuerzo para jugar en el barcelona y no como otros atentos ahora fermín lópez valor de mercado anterior eran 300 mil euros y sube hasta los ocho millones de euros sabéis cuánto cobra servir lópez una miseria 250 mil euros al año con el contrato ya renovados este chaval cuando va a mejorar un poco mejor dicho cuando va a jugar algunos partidos más con el barcelona con lo que está haciendo le tienen que que cambiar el contrato porque es que se cobra una miseria a comparación con otros troncos que todavía tenemos que cobran un pastizal aquí viene una de las vergüenzas en mi opinión inigo martínez valor de mercado anterior 10 millones ha bajado su valor como es normal como su nivel también 8 millones y sabes cuánto cobra casi 10 millones de euros una auténtica vergüenza que este tronco esté jugando en mi opinión en el barcelona tiene un nivel mediocre no lo siguiente y vamos y lo que está cobrando es una es una auténtica vergüenza y dicen que ha hecho un esfuerzo para venir barcelona para flipar y el caigundo gan valor de mercado anterior 20 millones sigue del mismo valor no ha pedido valor 20 millones de euros y como sabemos si caigundo gan cobra alrededor de 18 millones de euros robert lewandowski sigue manteniendo el valor el polaco valor anterior 30 millones valor actual 30 millones de euros lo mismo no ha pedido su valor de mercado sin un transfer market y cobra más de 20 millones pues como sabemos robert lewandowski también se tiene que bajar el sueldo en mi opinión si quiere seguir en el barcelona o si no a arabia y atraer a otro delantero como la araña álvarez ter stegen valor de mercado anterior 35 millones sigue manteniendo el mismo valor 35 millones de euros farran torres una de las sorpresas como sabemos el valor anterior de farran torres era de 30 millones pues ha subido su valor yo no sé por qué sinceramente no sé por qué pero quizás por inicio de temporada que ha tenido bueno pues han subido a 5 millones valor actual de farran torres 35 millones según transfer market farran torres cobra más de 10 millones de euros seguimos andreas andreas christensen el central danés sigue manteniendo el mismo valor antes 40 millones de euros y ahora están en 40 millones de euros lo mismo joao félix sigue manteniendo el mismo valor valor anterior 50 millones de euros en un transfer market sigue manteniendo el mismo valor de 50 millones de euros recordemos que joao félix sólo cobra 4 millones de euros este chaval sí que ha hecho un esfuerzo de verdad para cumplir su sueño joan del barcelona alejandro valde valor anterior 50 millones de euros valor actual según transfer market lo mismo 50 millones lo mismo 50 millones lo mismo 50 millones de euros lo mismo 50 millones de euros comparación con jugadores por ejemplo como único martín martínez y cobra casi 10 es un auténtico cachondeo joao canceló valor anterior 50 millones de euros sigue manteniendo el valor lo mismo según transfer market subador actual son de 50 millones de euros aquí viene el auténtico bombazo la min ya mal valor del mercado anterior según transfer market 25 millones pues ha doblado su valor en nada en dos meses su valor actual son de 50 millones de euros como sabemos este niño cobra una auténtica miseria pero vamos yo estoy seguro que el barcelona ante un año le va a mejorar el contrato y supongo que la cláusula va a ser la misma de mil millones de euros porque ningún jeque es tan tonto para pagar esa cantidad por cualquier jugador de momento en el futuro no sabremos lo que va a pasar rafinha valor de mercado lo mismo lo mantiene anterior según transfer market 60 millones de euros y el valor actual es de 60 millones de euros seguimos jules kundé valor de mercado anterior 6 60 millones de euros y lo mantiene valor actual según transfer market 60 millones de euros ronald araujo espectacular 70 millones era su valor y lo sigue manteniendo a pesar de las lesiones el gran ronald araujo sigue manteniendo su valor de mercado de 70 millones de euros y cobra la mitad que cobra jules kundé una de las cosas que tampoco entiendo espero que algún día nuestro presi nos dé explicación de todo esto porque es que yo no encuentro explicación gabi espectacular valor de mercado anterior 90 millones mantiene el valor de 90 millones de euros no ha perdido su valor yo creo que gabi en mi opinión tiene que ser mínimo de 100 millones como en el caso por ejemplo de frinky de jong valor anterior 75 millones pues ha subido su valor frinky de jong valor actual 90 millones de euros lo ha subido en 25 millones de euros lo malo de frinky es la ficha que está cobrando una barbaridad 30 y pico millones yo creo que la tiene que rebajar a la mitad o si no en verano el barça lo tiene que vender es que no podemos mantener los sueldos y las fichas de locura que tenía directiva incompetente de bartomeu una de las sorpresas en mi opinión pedri valor de mercado lo sigue manteniendo a pesar de las lesiones pedri 100 millones de euros el jugador con más valor del mercado de barcelona del fútbol club barcelona a mí me sorprende con las lesiones que está teniendo pedro últimamente y no baja su valor la verdad es que es una auténtica sorpresa el barça ojo el barça lo puede poner en el mercado o en el próximo mercado invernal o el veraniego porque el club necesita hacer caja y pedri pues no tiene continuidad en mi opinión pues sigue lesionando obviamente el barça lo tiene que vender y ojalá que no se recupera su forma y se recupera su forma y vuelve al pedri de antes y lesiones pues obviamente tiene que quedar muchísimos años más y ahora vamos al temazo principal xavi acaba de confirmar un auténtico bombazo para el barcelona el teador del barça confirma la presencia para el clásico de robert levandowski rafinha y alejandro valde y tampoco descarta la presencia del centrocampista holandés friki de jong sin lugar a dudas es una brutal noticia de cara al próximo partido que tenemos contra el real madrid el 28 de este mes en montjuic esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos